Una colorida protesta realizaron hoy los trabajadores de la Fiscalía Local de Chillán. Desde tempranas horas de la mañana, los funcionarios se instalaron con pancartas y globos en la entrada principal del Ministerio Público. Según los trabajadores, la protesta tiene una modalidad de jornada de reflexión, es decir, se trata de una pausa simbólica de sus actividades a modo de generar conciencia sobre los problemas que la Fiscalía enfrenta por el cúmulo de causas que llegan al Ministerio. Nosotros no tenemos, si un fiscal se enferma, sale de vacaciones o incluso va a estar en un curso, nadie puede subrogarlo, la ley no lo permite, como primera cosa. Segundo, estamos pidiendo un aumento de personal, porque no sacamos nada con tener fiscales, sino tenemos un apoyo administrativo que le permita al fiscal realizar una buena investigación. Por lo tanto, en la práctica, esto significa más o menos de mil personas, para todo Chile, obviamente, no para chillar, 800 funcionarios y 100 fiscales. Efectivamente, señalaba que la región han aumentado en un 16% las licencias por estrés. No queremos que esto siga ocurriendo, no queremos más licencias, no queremos más funcionarios enfermos, queremos realizar un trabajo de excelencia, poder darle cobertura a todos los requerimientos de nuestros usuarios y para eso necesitamos una mayor dotación. Eso es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo que nos aumenten el sueldo, no estamos pidiendo que nos aumenten los recursos o las condiciones de cada uno, sino que lo que nos estamos pidiendo es una mayor dotación, más gente que nos pueda ayudar a realizar este trabajo para el cual el Ministerio ha sido creado y que hemos realizado, que hemos cumplido cabalmente, pero a un costo personal muy grande. Lo que hay hoy día no es un paro, es una movilización. La gente que ha venido, les hemos explicado, hemos contado con todo su apoyo, los jueces también nos han dado su apoyo, distintas instituciones nos han dado su apoyo. Hoy la persona que ha querido venir porque ha necesitado alguna atención especial, hacer una denuncia, ha necesitado un certificado, se le ha atendido, se le ha explicado, se le hemos entregado folletos. Esto es un llamado de atención, es una manifestación para que nos escuchen las autoridades y por fin, de una vez por todas, nos tomen en cuenta nuestros requerimientos que han sido presentados hace bastante tiempo ya. Se espera que esta jornada de protesta solo afecte el desarrollo de las audiencias programadas, ya que los controles de detención y los juicios orales se desarrollan de manera normal.